En otro programa hablamos de la moringa, los beneficios que tiene. Hoy el Dr. Motura va a hablar del aceite de moringa. Mujeres, escuchen porque nos beneficia muchísimo. El Dr. Motura. El aceite de moringa. ¿No es cierto? Que esa cremita que te di está con aceite de moringa. Se obtiene cuando tenés el fruto verde, pero mejor es obtenerlo por este procedimiento. La lexiviación es la forma que nosotros lo estamos, porque yo he conseguido, como yo estoy en Buenos Aires mucho, he conseguido gente que tiene los aparatos lexiviación y me pudieron fabricar aceite de moringa. ¿No es cierto? Que es el que vas a tener en tu cremita. El aceite de moringa, te aclaro, que es comestible. Tiene más propiedades que el de oliva y nunca se rancia. Tiene por este procedimiento, que nosotros lo estamos haciendo. La lexiviación. La lexiviación, ¿sabés qué viene a ser? ¿Qué? La lexiviación es pulverizar un producto sólido, como esto, se lo puede pulverizar. ¿No es cierto? Esto se lo pulverizamos y después lo ponemos en un aparato y ahí se le da presión y cierta presión y temperatura y un líquido que le saque los principios activos. Ah, claro. Y ahí lo conseguimos, ¿entendés? Diciendo en una forma grosera, cuando tomamos mate hacemos una lexiviación. Sí, entiendo. Porque está la hierba, una cosa es comerse la hierba y otra, echarle agua hirviendo y la toma. En el fondo, los principios activos los toma. Claro, esto para sacarle al máximo y que no se destruya mucho, hay aparatos especiales. Nosotros lo hemos conseguido, gente en Buenos Aires que hace lexiviación y entonces hemos podido hacer el aceite de moringa. Me costó bastante, no es tan fácil. Repone el colágeno para la piel, para el cabello. El aceite de moringa te reduce los efectos del envejecimiento. Dice, alivia las quemaduras, picaduras, erupciones. Elimina granos y espinillas. También combate la caspa. Ayuda también al actuar sobre, sin lo poner en la cabeza y todo eso, sobre el estré y te permite dormir mejor. Una cantidad de propiedades tienen extraordinarias, ¿no es cierto?